Bueno, volvemos, tercer bloque de Hora Libre, un programa hecho por chicas, chicos y adolescentes. En este caso tenemos a las chicas de la Escuela del Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo. Este de acá, me sale muy porteño, pero ustedes me entienden. Y auspiciado y acompañado por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en el marco de promover derechos comunicacionales a chicos, chicas y adolescentes. Así que bueno, estamos con un bloque polémico. Veníamos así en el entretiempo discutiendo un poquito. El bloque se llama ¿Qué hay de ESI en eso? No hicieron una producción, me pareció muy válido, sino trajeron algo como para que estemos así en un debate súper eufórico. Así que bueno, vamos a ver primero el video y después vamos a generar debate, no solo vinculado al video, sino también a qué pasa con la educación sexual integral en las escuelas secundarias de Mendoza. Nos vemos. Hola, Nino. ¿Qué es? No. ¿Se te cayó un papel? El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no mañana vengo de nuevo. Ay, con esa colita te invito a cagar en casa, papito. Te agarraría la p****** y te la c****** hasta el fondo. ¿Cómo me gustaría lamerte saber que me la pases por la c******? ¿Estás en el p******? Te congelé toda la noche. Te congelé toda tu le**. Te paje con mi c******. Me sacó toda la c****** de mi c******. Mi amor. Mendoza es всем y wireless. Me sacó toda la c******. Me sacó toda tu le**. Te me gustó la c******. Me sacó toda la c******. Con esos ojos tan dulces, te chuparía hasta el hordo, divina. Bueno, video polémico si se quiere, sobre todo con el final. ¿Qué han pensado? Y nosotras lo vimos antes en clase al video y charlando con la profesora, una de las cosas que queríamos remarcar del video era que el acoso que se muestra es siempre de parte de chicas bastante lindas, bien vestidas, qué sé yo, pero normalmente en la vida real cuando los hombres acosan a las mujeres no suelen ser hombres hermosos y perfectos, sino que son grandes, casi siempre es muy asqueroso y súper incómodo. Y bueno, creo que también lo que quiere resaltar mucho el video es que está mal al chico que lo ha venido acosando que pase todo eso por alto como si no hubiese significado nada y que después va y lo hace. Lo repite de nuevo. Claro. Está de todas formas bastante bien logrado, me parece, la situación de miedo del chico cuando nosotros vamos a la calle, nos dicen algo, no nos animamos a contestar porque no sabemos qué va a hacer ese tipo y si estamos solas, bueno. Claro, igual normalmente ahora creo que con todo el movimiento feminista, las mujeres han tomado mucho más carácter y participación y ahora se puede ver en la calle que responden al acoso callejero, algunas, no siempre, por ejemplo, yo por ahí no lo hago siempre, no me animo, pero muchas veces si estás con otras chicas o por ahí sola podés responder ya y no sé, es como empoderante. Eso, empoderada. Pasamos, el micrófono. Bueno, respecto al video, a mí me parece, teniendo en cuenta a las personas más adultas, yo me imagino que muchos al ver este video, mucha gente más grande, por ahí papás, verán el video y dirán, qué feo, este video está lleno de insultos, qué horrible, cómo pueden llegar a pasar una cosa así por la tele, cómo mi hija puede llegar a ver una cosa así en la escuela. Vos imaginate que eso las mujeres lo vivimos todos los días, todos los días cuando te estás yendo a la parada del metro, escuchás que un hombre te está diciendo un montón de cosas horribles, obscenas, incómodas y es impresionante cómo los hombres, si no ven a otro hombre haciendo una dinámica parecida, no toman ellos en cuenta lo que está pasando o no lo empatizan de alguna manera. Es impresionante cómo la falta de empatía que tienen los hombres y el machismo que tienen ellos para necesitar ver a un hombre en una representación así para más o menos, más o menos dimensionar lo que las mujeres vivimos. Y si en algún momento te van a pensar, qué feo que mi hija vea estos videos en clase, que insultan, imaginate que tu hija o una mujer cualquiera lo vive todos los días. Y algunas han vivido situaciones como estas, yendo a la escuela, saliendo de la escuela, las chicas están detrás de cámara, también, bien, siempre. Todas hemos pasado por eso y la verdad que genera mucho, mucho temor en principio y después bronca, impotencia, hasta que una logra entender que se tiene que posicionar y que puede salir. Bueno, y esto entonces lo vieron en la escuela, en el marco del taller de la ESI. ¿Han tenido talleres de la ESI? No, no hemos tenido, nosotras en la escuela, o sea, no hemos tenido ESI como tal. Nos han dado, creo que fue, primero nos dieron una especie de charlita, pero que no tenía mucho que ver con educación sexual integral, era, hablaba como del amor y los sentimientos. Era más una clase de orientación que una clase de educación sexual. Y la verdad que necesaria. Acá. No, que, bueno, este año con todo lo que ha pasado con respecto al tema del aborto y un montón de situaciones que se relacionan con la educación sexual, bueno, la escuela es como que dijo, bueno, este es el momento para empezar a dar ESI. Y, bueno, lo que sabemos nosotras es que se ha formado un equipo interdisciplinario este año para ver cómo se va a abordar este tema de acá en adelante. Con las chicas ya nos estamos yendo y, sinceramente, siempre lo decimos, es como que es un poco tarde ya, pero siempre a alguna generación le va a dar tarde. Lo importante es que se mejore esto, siempre lo recalcamos, digamos. O sea, que las personas que siguen en el colegio puedan tener la posibilidad, no como nosotras, que por ahí no tuvimos casi nada y nos tuvimos que informar por nuestra parte. Bueno, pero ustedes han exigido tener educación sexual integrada en la escuela. También algunas de sus compañeras, por lo que recuerdo, han sido parte de todo lo que fue la campaña y por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Mendoza. Y eso siente un presente en la escuela, digamos. No es que no hay nada, no ha habido nada y eso es lamentable, pero han hecho muy buen trabajo en ese sentido para los que vienen atrás. Sí, justo en este grupo que estamos acá, todo el año pasado formamos parte del Centro Estudiantes y hubo una movida que, bueno, Paloma era presidente, así que ya lo podré explicar mejor y le paso el micrófono, en la cual, bueno, reclamamos sobre el tema de ESI, que no estábamos conformes con los talleres que se estaban dando y, bueno, era así. Y lo pongo. Bueno, pasa que el año pasado la charla que nos daban, creo que se titulaba ¿Tocaba amor, sexo o algo más? No me acuerdo, pero no, no era muy integral, tampoco. ¿Tocaba muy poquito? Tocaba, básicamente decía que si alguien iba a tener relaciones o algo así, tenía que ser con amor, crear una relación con la otra persona antes, pero bueno, eso no pasa mucho actualmente. Y en realidad el principal problema fue que nos fuimos por parte del Centro Estudiantes, fuimos a hablar a dirección, fuimos a hablar con la profesora, que es doctora también, que daba esta clase y nos dijeron básicamente que no iban a dar el espacio que nosotros estaban pidiendo, que estábamos pidiendo, que ellos daban ese medio módulo. ¿Esto fue el año pasado? El año pasado. Y la ley de educación sexual integral es... Desde el 2006. No, no, pero eso no fue el 2017. Ah, fue el 2017. Bueno, 10 años después de sancionada la ley, todavía la escuela... Y siguen sin querer darla. Y decían que no. ¿En ese entonces? Claro, en ese momento. Y nada, fue básicamente una decisión de dirección y de esa doctora, que bueno, este año tampoco participa en el equipo interdisciplinario que nos va a dar la clase. Entonces, no sé, ahí se puede ver mucho desde qué perspectiva estaban tomando el asunto. Que al final para nosotros no nos sirvió de nada porque nunca nos enseñaron nada nuevo, no aprendimos nada desde esas clases. La única vez que tuvimos una clase como bastante más amplia, digamos, más profunda, que todas nos interesó mucho más fue este año, en este espacio, en este EDI, cuando vino la Consejería de Género de la Facultad a darnos una charla, por su cuenta, o sea, fue de buena onda prácticamente, y ahí nos explicaron un montón sobre la identidad de género, la sexualidad, no sé. Y ahí fue cuando más lo tuvimos, pero no fue por parte de la escuela en realidad. O sea, sí fue parte de la escuela, pero fue más incentiva de los profesores de esa área, más que algo que puedo tener todo el mundo. Bueno, o sea, abrieron el espacio dentro de la escuela, aunque no esté. Esa es como la fuerza que han tenido. De todas formas me parece bastante rescatable que, por lo menos tarde, pero por lo menos este año llegó a formarse este grupo que las chicas nombraban, que lo conforman varios profesores de distintas disciplinas, hay abogados, hay profesores de biología, hay psicólogas. Y bueno, nosotras tuvimos la oportunidad de tener una sola charla este año, que me parece que estuvo buena, pero al final empezamos a tocar los temas que más nos interesaban, como era sexualidad, género, y temas que hoy en día están más sobre la mesa. Y no nos quedaba mucho tiempo por temas de currícula, entonces tuvimos que cortar ahí y nos quedamos creo que todas con gusto a poco en esos temas. Pero también me parece súper necesario la primer parte en la que se basó todo el taller, que eran las bases para entender todo, que han sido las bases que no hemos tenido durante estos cinco años. Pero como decían las chicas, a alguien le tenía que llegar tarde y nos tocó a nosotras, pero espero que en los años siguientes se siga implementando y se siga ampliando esto en el colegio, así las siguientes generaciones tienen esta educación que es muy importante. Bien, derecho exigido y hecho cumplir por las chicas a las autoridades. Yo las súper felicito, creo que acá todos los que somos adultos, vemos que ustedes han empujado a la escuela y una generación nueva que nos alegra de tenerlos en la provincia. Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a volver con el cuarto y último bloque. No se vayan, se quedan esperando más debates con las chicas de la escuela mágica.